¡Hola, hola! Hola, hola con las manos. Hola, hola con los pies. Hola, hola. Hola, hola otra vez. Hola, hola con las manos. Hola, hola otra vez. ¡Hola, hola! Hola, hola. Vamos a bailar. ¿Quieren bailar, chicos? ¿Se quedan entre los amiguitos? A ver, vamos a ver. ¡Quieren bailar! ¿Quieren bailar? Listo, vamos a bailar. ¿Quieren bailar? Hola, hola con las manos. Hola, hola con los pies. Hola, hola con las manos. Hola, hola con los dedos. Con el pecho aquí doy. Y después de saludarnos prometemos todos ser buenos amigos hoy. Ser buenos amigos hoy. Hola, hola con las manos. Hola, hola con los pies. Hola, hola con la boca. Con la boca otra vez. Hola, hola con las manos. Hola, hola con las manos. Hola, hola con los dedos. Con el pecho aquí doy. Y después de saludarnos prometemos todos ser buenos amigos hoy. Ser buenos amigos hoy. Hola, hola con las manos. Hola, hola con las manos. Hola, hola con los pies. Hola, hola con la boca. Con la boca otra vez. Hola, hola con los dedos. Hola, hola con los dedos. Con el pecho aquí doy. Y después de saludarnos prometemos todos ser buenos amigos hoy. Ser buenos amigos hoy. Hola, hola con las manos. Hola, hola con los pies. Hola, hola con los pies. Hola, hola con la boca. Con la boca otra vez. Hola, hola con los dedos. Con el pecho aquí doy. Y después de saludarnos prometemos todos ser buenos amigos hoy. Ser buenos amigos hoy. Muy bien chicos, ahora sí que hemos cantado estas lindas canciones. Vamos a dejar de compartir. Hola, hola. Hola, hola. Ahí sí. Ahí sí me escuchan, ¿no? Uy, he cantado y no me han escuchado. Wow, 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 wow. Muy bien chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? Hola, hola. 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 ¿Quieren cantar con la mano? Ya. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No nos volvemos a ver. Ahora te saludo de nuevo otra vez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mira, ¿cómo te va? ¡Ja, ja, 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 ja. Ay, qué lindo, Salvador. ¡Ay, mi reina, mi reina hermanita! ¡Te estaba extrañando! Muy bien, hola Danica, hola Ibanita, hola Fabiana, hola hola, la clase ha comenzado, nos volvemos a ver, ahora te saludo de nuevo otra vez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, chicos, hoy día tenemos un largo día, ya me dio calor, estaba con frío, pero ya me dio calor, me voy a sacar mi casaquita, ¿ya? ¡Tarán, tarán! Ay, mi solquita tiene mucho calor. Miren, chicos, lo que tengo acá. ¿Qué es esto? ¿Una? ¿Se fue en él? ¿Dónde está? A ver, ¿qué es? Pelota. Pelota, muy bien, es una pelota. Vamos a admitir aquí. Guau. A ver, muy bien. Ya, es una pelota. ¿Ya admití? ¿Ya admití? ¿Ya admití? ¿Ya admití? ¿Ya admití? ¿Ya admití, mamá? ¿Sí? Así ya está. Muy bien, chicos, es una pelota. A ver, ustedes van a hacer un jueguito así en casa para calentar una pelotita, ¿ya? Es para que lo hagan en casa. ¡Ahí está, Fabiana! Muy bien. ¿Qué pasa la pelota? Diez veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, siete. Primero vamos a jugar para calentar, ¿ya, chicos? ¿Vos? ¿Teníamos que trabajar con un imán? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les gustó el trabajo en el imán? Pelotas, no les había pedido pelotas. ¡Mamá! ¡Mamá! Vamos a hacer diez saltos. A ver, uno. A ver, vamos a ver. ¡Ay, qué bonita luna! A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Muy bien. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, salió un marro conmigo, mira! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Tiene salón y colmillos! ¿Tiene pelotas y colmillos? Sí, ¿por qué? Ajá. ¡Ay, uno, dos, tres, y cuatro, y chico! ¡Ay, ya te habrá puesto el ratoncito, te habrá puesto la moneda! ¡Hola, mi amor! Miren, aquí tengo mi limpia pipas. Aquí está. Vamos a hacer un ratito lo de psicomotricidad. Aquí está. Me conseguí un imán, miren, un imán. Es de mi frigider, ahí atrás. Y el limpia pipas lo enrollé acá. Puede ser un pasador también, o una pita. Ahí está. Y ahora lo voy a poner en mi vincha, aquí. ¿Ustedes tienen un gorrito? Lo ponen en su gorrito. Vamos a traer los tips. Aquí está. Miren, tengo tres chapitas acá. Una, dos, tres. ¿Qué voy a hacer? Voy a agachar mi cabecita. Voy a atrapar uno. Ahí está. Miren, atrapó una chapita. O puede ser un clip, o un alfiler, o algo de metal. ¿Vieron cómo atrapó? Mira. Muy bien. No vale meter la mano. A ver, otro, otro. Muy bien, Dana. Ahí está, otro. Ahí está, otro. Lo vamos a volver a hacer. Lo vamos a hacer a la tarde, ¿ya? Lo vamos a hacer a la tarde, ¿ya? Lo vamos a hacer a la tarde, ¿ya? ¿Cuál? Lo de pez. Claro. Muy bien. Ya está. Ahora sí. Ya. Lo vamos a hacer también al finalizar la clase, por si no han conseguido aún, ¿ya? Y agarro la otra chapita. Pero no vale agarrar así mi palito. No puedo agarrar. Solo tengo que mover la cabeza. Ese es el ejercicio. Coordinación motora gruesa. Ya. Agarró. ¿Ven? Ahí está. Muy bien. Y si yo tengo clips. Los clips son estos. Miren. Ahí de la oficina de la mamá. Ahí voy a poner varios. Varios clips. Y puedo agarrar varios. En el video ustedes pueden haber visto cómo hemos agarrado los clips y hemos contado. A ver, a ver. Vamos a esparcirlos. Separados. Separados quiere decir esparcirlos. Así, separarlos. Muy bien. A ver, voy a agarrar. Vamos a bajar aquí. Muy bien. Está muy grande mi vincha. Mi vincha. Voy a acomodar mi vincha, ¿ya? Yo como soy más grande, le he puesto otro más. Pero ustedes como son más pequeños, pueden hacerlo un poquito más pequeño. Ahí está. Listo. Tarán, tarán. Ahí está. Ay, a la altura de mi nariz. Muy bien, ven. Para que puedan ver. Voy a agarrar uno. Ahí está. Mira. ¡Ah, mira qué lindo, qué divertido! Ahí está uno. Muy bien. Aquí hay uno. No vale meter la mano porque si no, ya no es el ejercicio. Muy bien, Fabiana. Muy bien, Salvador. ¿Quién más tiene ahí? Muy bien, Yaslin. Ah, perfecto. ¿Quién más está? Ignacio, también te vi. A ver, ¿quién más? Te veo. Vamos a agarrar otro clip. A ver, otro. Despacito, sin poner la mano. Ahí está. Mira. Tarán, tarán. Muy bien. Otro. Es bien divertido. Ahí está. Otro más. Todo está explicadito en el video. En la clase está todo bien detalladito. Mira cuántos clip se han puesto en mi man. Mira. Mira cuántos. Y voy contando. A ver, los voy a ver un ratito, ¿ya? Para hacer un poquito de psicomotricidad. A ver. La clase. A ver, Anel, ¿tienes? No se olviden que no se olviden que mandar las cosas. Sí, sí, yo. A ver, ¿dónde estás? Sí, sí, yo. ¿Quién más? Ahí está Danica. Muy bien. A ver, ¿quién es Salvador? A ver, ¿qué tienes puesto Salvador? Un gorrito. Ay, qué lindo. Quítame, quítame. A ver, a ver, Yaslin. Yaslin, a ver. A ver, a ver. La ballena. A ver, a ver, a ver. Muy bien. No, debes escribir. ¡Ah, muy bien! Sí, todo a mí. Sí, muy bien. A ver, Ana. Ah, qué bonito ese juego imantado, ¿no? ¡Bravo, Ana! Muy bien. A ver, Ignacio. ¿Quién es? Danica. Falta Danica, Ignacio. Muy bien. Pero no metas la mano. Danica, no pongas la mano. ¿Qué es esto? Ah, ya está. No puedes agarrar la pita, Danica. Ah, no, Danica. No, no puede agarrar la pita. Con la cabeza, con la cabeza. Con la cabeza. Con la cabeza. Con la cabeza. Con tu cabecita. Nada. No, si no. No me falta ver. Anil, Rafaela, hola. Con tu cabeza. Falta verte, Anil. Rafael, Camila. A ver, Camila, para verte. ¿Eh? ¿Qué bonito? La mano. ¿Qué bonito es el juego de...? ¡La mano! Ay, está muy lindo. Está genial. Danica, a ver. Danica. ¿Qué es tu chulo? Un animal tiene que poner en la punta. ¡A ver, Ivana! ¡Muy bien, Ivana! ¡Muy bien, Camila! ¡Muy bien, Camila! ¡Muy bien, Camila! ¡Muy bien, Camila! ¡Muy bien! A ver, a ver. Todos ya los he visto, ¿no? ¡Ay, mi Rafaelito! Ve, a ver, a ver. Más abajo no veo la pita. Un poquito más. La cámara, Rafael. ¡Ay! Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Falta solamente Rafaela, Lánica, Ignacio. Los demás ya lo sé. ¡Singa mano! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Aprendemos con la cabeza. Ahí está, ahí está. ¡Levántalo! ¡No, sin la mano! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Muy bien, chicos. Dejamos el juego. Ahora vamos a jugar. Vamos a jugar con las vocales. Vamos a jugar con las vocales. Vamos a jugar con las vocales. Después vamos a seguir. Entonces seguimos jugando con el imán. ¿Ya? Vamos a guardarlo un costadito. Lo guardamos en un costadito. A ver, me faltó Anel, ¿no? A ver, Anelita. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Muy bien, contad! ¡Muy bien, Anel! ¡Muy bien, Anel! ¡Perfecto! ¡Muy bien, todos los chicos! Ya, lo guardamos un ratito. Vamos a jugar ahorita con la harina. Las mamitas vayan buscando la harina. Primero les voy a explicar mientras las mamitas van buscando. ¡Muy bien, Anel! ¡Ya te vi! ¡Perfecto! Dime, para acá va a ver a Ignacio, ¿no? Ignacio sí te vi también. ¡Muy bien! ¡Listo! ¡A ver! ¿Qué tengo por acá? Una tortuga. ¡Mira! Vamos a hacer las vocales. ¡Casi! Las vocales. Y de ahí seguimos jugando. ¡Vayan buscando la harina! ¡Muy bien! ¡Arena! 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 ¡Arena o arena! ¡O lentejitas! ¡Algo para hacer el trazo! ¡Muy bien! ¡Aquí tenemos la vocal! ¿Qué vocal es? ¡Ya! ¡A ver! ¡Dana! ¡I! ¡No! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien, Salvador! ¡Muy bien! A ver, vamos a preguntar a Facundo. ¡Hola, Facundo! ¿Qué vocal es? ¡Ya! ¿Qué vocal es? ¡Tem, Pelú! ¡Muy bien! ¡Qué vocal es? ¡O! ¡Muy bien! ¡La O! ¡Entonces vamos a aprender a escribir la I! ¡O! ¡O! Ya hemos hecho la A, ya hemos hecho nosotros, antes, hemos hecho la A y la E. Voy a agarrar mi plumón, miren, aquí está, tarán, tarán, ustedes con su cartoncito y su plumón, o con su lápiz, así como está Fabiana, ¿ya? Un lápiz, un borrador, un cuaderno viejo, ¿ya? Vamos a agarrar y vamos a empezar acá. Desde el punto, miren, desde el punto, la mamita ya le ha trazado ya acá la I, un fondo, vamos a empezar. Empiezo del punto, subo, 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 y me resbalo por el mismo lugar. Ahí está, y su plumón. Muy bien, qué fácil es la I. Voy a hacerla acá, subo, 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 bajo, y sub, puntito. No importa si no nos sale todavía, porque vamos a practicarlo con la harina. Ahí nos va a salir más fácil. Y ahora con la O, el puntito, subo, 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 ¡ay! Me encontré con la pared. ¡Au, au, au! No puedo pasar con la pared, no puedo. ¡Au! Entonces, de regreso, hago la bolita, y la O se da la vueltita porque tiene un sombrerito. Mira su sombrerito de la O. Ahí está su sombrerito de la O. Muy bien. Esa es la presentación. Ahora vamos a ir a nuestra mesita del taller para hacer nuestra vocal, nuestras vocales. A ver, venga por acá, computadora. Véngase por acá. ¡Tarán, tarán! Vamos a traer aquí la harina. Aquí está. Aquí está. Ahí está. La harina. Vamos a echarla en el platito que tenía, o en una cartulina. Muy bien. Pero tiene que ser color oscuro. Blanco, blanco, no se va a notar muy bien. Puede ser, pero no se va a notar muy bien. A ver, aquí. Echamos un poco de harina. ¡Ay, mamachita! Ahí está. Ahí está. ¿Suficiente? Suficiente. Esparcimos. A ver, extendemos. ¡Tarán! ¿Ya? Ahí en el papelito le escribí en anotito. Le dije que tenían que tener listo. ¡Tarán! O arena. O cualquier grano pueden hacerlo. Entonces. ¡Tarán, tarán! ¿Ya, chicos? Estamos. A ver, voy a ver si están. Muy bien. Bien, bien esparcido. Así. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Quiero ver la masa. ¿Ya? A ver. ¿Tienes, tienes, este, Joaquín? Salvador. Sí. Ya. Perfecto, Anel. Vamos a empezar con el punto. Acá. Abajo. Hacemos un punto. Hacerla ahí. Primero el punto. Abajo. Ya. Yo estoy al revés. Ahora sube, 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 sube. ¿Sí? ¿Sí? Y después, ¿ya? ¿Subiste? Y ahora me resbalo para hacerle su otra manito. ¡Tarán! Y sube un puntito acá arriba. Faltó un poquito de harina muerta. Muy bien. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Aplasta, aplasta! Esto es lo divertido. ¡Aplasta, aplasta! ¡Ah! ¡Harina para ti! Muy bien. Vamos a hacer el puntito primero. Ahí está. El puntito abajo. Siempre empezamos con el puntito abajo. Sube, 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 sube. Bajo, 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 bajo. Y le hago su manito y su puntito. ¡Tarán, tarán! Muy bien. Ahora las voy a ver. Sube, sube, sube. ¿Creo? ¡Qué bonito! A ver, Facundito. Camila, Ignacio. Muy bien. Puede ser harina, arena, granos. Muy bien. Eso, muy bien. Perfecto. A ver, Anelita. A ver, Ivana. Muy bien, Joaquín Salvador. A ver, Danita. ¿Qué bonito? Ah, hay falta. Primero hemos hecho la I. Primero estamos en la I. Ya, primero estamos en la I. Danal, la I primero. ¿Ya, mami? Pero así es practicado, ¿no, Danal? A ver, Facundo, la I. Camila, a ver tu I. Pero no veo tu plato. De Camila. Camila. A ver, a ver. Ah, así tiene que ponerlo de tal forma que yo pueda ver. Ah, muy bien, ¿quién es? Ignacio. ¿Cuál has hecho? De ahí ya. Muy bien, Ignacio. Muy bien, chicos. Entonces, ya eso de ahí tienen que seguir practicando en su casita. Y ahora vamos a hacer la O. La O. Esparcimos. Tengo que pasarles el PPT de la del cuento porque ya seguro por ahí que seguro no la han visto. Se me han preguntado algo que estaba ahí en el PPT. Ahí pongo yo mi secreto. Muy bien. Puntito para hacer la O. Acá abajo. Puntito. Punto. Todos con su punto. Mamita es la guía. Subo, igual que la A. Subo. Me encontré con la pared. Me choqué con la pared. Regreso y hago la bolita. Ahí está. Cierro la bolita. Muy bien. ¿Quién es, ah? Facundo, rojo. Qué bonito. A ver, muy bien. Y después que he llegado a la pared, me voy a dar la vueltita y saco su gorrito. Ahí está su sombrerito. Mira, mío. Ah, está arriba a mí. Estaba arriba mi, mi. A ver, vamos a hacer otra vez, ¿ya? No estaban viendo mi hoja. Muy bien. A ver, acá. Otra vez. Otra vez. Muy bien. Acá. Punto. Primero el punto. Primero el punto. Subo, subo, subo. Me encontré con la pared. Entonces me regreso y hago una bolita. Ahí está. Una vez que he hecho la bolita, avanzo para hacer el sombrerito. Con su sombrerito. Ahí está la O. Subo, subo, subo. Pared. ¿Bien? Ajá. A ver. Chocas con la pared. A ver, acuérdate que te tienes que chocar con la pared. Otra vez. Voy a hacer una más y de ahí los voy a ver, ¿ya? Así con la harina les voy a tomar el dictado. Dos números a cada uno. El uno al diez. Pero todavía en el segundo zoom. A ver, aquí. Miren. Puntito. Subo, 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 subo. Me choco con la pared. Doy la vueltita. Y su sombrerito. Ahí está. Ahora sí te veo. A ver. Subo, subo, subo. Se choca con la pared. Subo, subo, subo. Se choca con la pared. Su pared. Ajá. Bien. Regresa. Ajá. Eso. Muy bien. Ahí la mamita acompaña. Soy maestra en casa. Júbolele su colita. Acá. Acá de la O. O. Muy bien, chicos. ¿Sí? Avanzamos. Ahora vamos a guardar nuestra harina. Porque les voy a contar el cuento. Voy a dejarla aquí preparadita. Porque voy a hacer después mi... ¡Ay, mamachita! ¡Ay, la mis Olga traviesa! Mejor lo voy a guardar. Mientras ustedes van practicando. Voy a guardar mi harina. Aquí se va a hacer toda una... A ver, a ver... ¡Tarán, tararán! Ahí está esta harina. Y esa harina le va a durar para todo. Para los números, para los vocales. ¿Vale? Para los plazos. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ahora llegó la hora del cuento. ¡Rapidito! ¡El cuento! Aquí está el cuento. Miren. ¡Tarán, tarán! Mientras voy poniendo la... Compartiendo la pantalla, van guardando su harinita, ¿ya? Para que me puedan ver. Está bien bonito. Está bien bonito el cuento. Vamos a pensar hasta la página número 11. ¿Ya? ¡Tarán, turán! Hasta que nos dé el tiempo, ¿ya? Sí creo que nos va a alcanzar un poquito. ¡Tarán, tarán! ¡Tocotocotón! No sé qué pasa con el... Con el internet, porque... Ya está listo. Creo que es la señal que está demorando. Vamos a poner la foto de la Miss Olga aquí para poder explicarles, aunque ocupa mucho espacio, ¿no? Y vamos a... ocultar los controles flotantes. Y comenzamos. ¡Tarán, tarán! Vamos a repasar. Estamos haciendo un repaso desde el primer... Desde la primera hoja. ¿Ya? ¡Tarán, trun! Ahí está. Había una vez. Ese es el paisaje del... Había... Y la Miss Olga, ¿dónde se fue? Había una vez. ¡Eso! ¡Qué gusto! Había una vez. En una ciudad muy feliz. Muy feliz. Muy bien. Y te voy a presentar a Miguel. Hola, Miguel. ¿Quieren ver a Miguel? Sí, vamos a ver a Miguel. Ahí está. Ahí está Miguel. Dice, ¿cómo era yo cuando era un bebé? Así se llama el cuento. ¿Se acuerdan que se llamaba Miguel? Muy bien. Hola, te presento a Miguel. Este es un paisaje, ¿no? Donde suceden los hechos. Puede ser un bosque. O también puede ser... Está mi mouse. O también puede ser... A ver, ¿qué otro paisaje puede ser? A ver, ¿esta será la casita de Miguel? No, vimos que no, ¿no? Porque están los tres ositos. Y es en la casa de los ositos. No es. Aquí encontramos al perrito. ¿Se acuerdan? A ver, señala tu perrito. Ahí está. Muy bien. Vamos a avanzar. ¿Cómo eras tú de bebé? Me han mandado unas fotos muy bonitas. Algunos eran pelones. Tenían... No tenían pelo. Y otros tenían mucho cabello. Ah, ¿así serías de bebé? ¿Así eras de bebé, bailarín? ¿Así eras te asustabas como este bebito? ¿O te enojabas como este bebito? Ay, qué lindo. Muy bien. ¿Cómo eras de bebé? Oh, entonces, continuando con el cuento, Miguel le pregunta a su mamá. Mamá, ¿cómo era yo cuando era bebé? Y su mamá le dice, Eras calvo y arrugado, como tu abuelito. Ahí está el abuelito, ¿eh? Me dice que no tiene pelo. Se dice calvo y arrugado. Tiene sus arruguitas. Aquí está otro abuelito. Wow. Arrugadito. Muy bien. Eras calvo y arrugado como tu abuelo. Muy bien. Y lejos de allí, en la selva, el hijo de un mandril, acá está el hijo, miren el monito de travieso, cómo saca la lengua. El hijo de un mandril le hizo la misma pregunta a su mamá. Acá está que está hablando por teléfono de su mamá. Mamá, ¿cómo era yo cuando era bebé? Y la mamá le contestó, Ah, eras igualito, igual que ahora, solo que no tan peludo. Eras un lindo monito. Ah, ya, dijo el monito. Pero igualito, mire cómo saca la lengua este monito travieso. Muy bien. Luego, había un hipopótamo en el cuento. Y el hipopótamo bebé le pregunta a su mamá. Me pregunto, ¿cómo era yo cuando era bebé a mamá? Pensó el hipopótamo. Y la mamita le dijo, igual como eres hoy. Sí, solo que más pequeño, le dijo su mamá. Aunque ya, entonces pesabas una tonelada. Quiere decir que pesaba mucho, mucho. Mira cómo está el bebito, vea, ahí se ha agarrado. Está sobre el lomo de la mamá. ¿Lo ven? Vamos a poner la lupa. Aquí está sobre el lomo de la mamá. Y aquí está el hipopótamo bebé. Era igualito, pero ya pesaba mucho ya. Y aquí está la mamá. Miren la mamá, qué gran cosa. El hipopótamo pesa mucho, es gigante. Hola, hipopótamo, hipo, hipo, hipopo. Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos avanzado nuestro cuento. Muy bien. Vaya para allá. Y colorín, colorín, colorado. Este cuento, este cuento, no se ha acabado. Entonces, ¿cómo era el monito cuando era bebé? Era igualito, pero no tenía muchos pelos. Muy bien. Y el hipopótamo, también era igualito, pero ya pesaba mucho. Una tonelada, ¿no es cierto? No, este cuento no se ha acabado. Y esto, vamos a repasar las palabras Doman de la semana pasada. Son cuatro. Aquí dice, perro. ¿Me repitan? Perro. Muy bien. La otra. Gato. Gato. Lee, lee, lee. Acá vamos a leer. Gato. Gato. Muy bien. Gato. A ver, abran sus micros para que lean. Gato. Gato. Eso. Abre sus micros. Vamos. Gato. Muy bien. Aquí dice, conejo. 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 Muy bien. Conejo. 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 Muy bien, aquí. E-E-F-A-N-T-E-F-A-N-T. Aquí, ¿qué dice? Y-A-F-A. Y-A-F-A. Y en azul. ¿Cómo se pasea la jirafa? ¡Qué grande su cuello, ¿no? Y aquí viene Hipotamo 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 Es el de nuestro cuento Hipotamo 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 El día de mi viernes Tendrá mi cara a tomarles las palabras ¡Hipotamo! 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 ¡Gracias!